Queridos amigos, es para mí un placer presentar el año de España como próximo invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2022. El domingo tomaremos el testigo de Canadá en esta cita, la más importante del sector editorial a nivel mundial, 31 años después de nuestra participación en 1991. Entonces España era una joven democracia. Hoy nuestro país es un país moderno, cosmopolita, con una potente industria literaria y editorial que queremos presentar al mundo. It is precisely for this reason that the slogan for the Spain-Frankfurt 2022 project is Spilling Creativity, in reference to the vitality of our cultural scene and its commitment to innovation. La creatividad de España va más allá de los territorios, de las fronteras, para llevar nuestra literatura a todas las esquinas del planeta. ...tanto en el terreno lingüístico como en el cultural. Tenemos la inmensa suerte de poder expresarnos en diversas lenguas oficiales, castellano, catalán, valenciano, euskera y gallego, y otras lenguas habladas en nuestro país que conviven en armonía y constituyen un importantísimo factor de riqueza. Más de un 20% de los 74.000 libros publicados en nuestro país el año pasado fueron escritos en catalán, gallego o euskera. ¡Suscríbete al canal!